Hacemos bonita pareja Nunca me dejes Amarte toda mi vida te prometí Aquí en presencia de todos te lo repito Yo quiero que haya testigos de nuestro amor Que es tan bonito Sentir tu piel me provoca Ansias inmensas Y cuando beso tus labios es mucho peor Hacemos infinidades con nuestros cuerpos Al cabo que es permitido Que hombre y mujer Hagan inventos Hacemos bonita pareja Dice la gente Te quiero más cada día Sinceramente Aquí en presencia de todos te lo repito Yo quiero que haya testigos de nuestro amor Que es tan bonito Sentir tu piel me provoca Ansias inmensas Y cuando beso tus labios es mucho peor Hacemos infinidades con nuestros cuerpos Al cabo que es permitido Que hombre y mujer Hagan inventos Hagan inventos Esquerra